¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes 10 de julio en Semana? Pues la opinión gira en torno a la nueva forma de gobierno de Gustavo Petro, que arrancó como una prueba de piloto en la Guajira, pero que podría, no nos sorprendamos, extenderse gradualmente a otras zonas del país. Me refiero a la emergencia económica y social que decretó el gobierno en ese departamento, pero que en opinión de muchos expertos no se necesitaba, de acuerdo ni con los hechos sobrevinientes que alega el gobierno como justificación que no son ni tan sobrevinientes, ni con las medidas que al amparo de la emergencia y sin necesidad de ella, ha emprendido el gobierno en el departamento de la Guajira. Más aún, las apuestas suben, apuntan a que en la Corte Constitucional esta emergencia no pasará al examen. Es que como muy bien lo decía en su columna del domingo el expresidente Germán Vargas, el fenómeno del niño en Colombia no tiene nada de impredecible, como por ejemplo si lo fue el COVID en su momento. Nadie se imaginaba que el mundo lo fuera a coger esta pandemia en el momento en que se presentó. Añadiría yo que según el IDAM, el niño tiene este año un 60% de posibilidades de ser moderado y que en el peor de los casos las lluvias disminuirán entre un 10 y un 20% en algunas regiones del país. Si el niño sirvió de justificación para declarar la emergencia y gobernar por decreto en la Guajira, entonces ¿por qué no servirá el mismo argumento para gobernar por decreto en las demás regiones del país que también sentirán los efectos del niño? Mejor dicho, si decretar la emergencia económica y social se justifica con el argumento del cambio climático, estaríamos a un paso de que Petro diga que tiene que gobernar por decreto para explayar su poco humilde convicción de que su misión en esta vida, en esta tierra, es salvar a Colombia y salvando a Colombia, salvar al planeta. Pero lejos de eso, las empresas encargadas de instalar, por ejemplo, en la Guajira proyectos de energía alternativa vienen empacando maletas para trastearse a otras regiones del país donde sí las dejen trabajar porque en la Guajira, por cobrarles millonarios peajes, no se los permitieron. Y como dice también Vargas, desde octubre del año pasado se está anunciando la llegada del niño de este año pero nada se previó al respecto en el plan de desarrollo aprobado este año ni en la adición presupuestal de finales de junio. De manera que, ¿cuál hecho sobreviviente? Más aún, el anuncio del presidente al amparo de las facultades que le da la emergencia económica y social de que arrancará a adelantar en la Guajira su reforma a la salud hace más injustificable su declaratoria. El gobierno sin emergencia incluso perfectamente puede fomentar en la Guajira y en el resto del país una política de prevención en salud y la construcción de centros de primer nivel que puedan atender a los colombianos en sus dolencias. Nada de esto justifica gobernar por decreto. Lo que pasa es que el estilo político mesiánico de nuestro presidente es el estilo de gobierno que mejor se acomoda a su corazón.